Varias instituciones financieras y en algunos casos se ha hecho público y estoy seguro que seguirá avanzando, han tenido acercamientos importantes directamente con el señor presidente Andrés Manuel López Obrador en apoyo a nuestros paisanos. Nosotros como institución, apoyándonos en otras entidades del gobierno federal, mantenemos esa comunicación, en muchos casos directamente con las instituciones financieras, quienes cuando el señor presidente anunció quién es quién en las remesas tuvieron un acercamiento directo y una gran disposición. Conforme algunos bancos vayan siendo más importantes jugadores en este mercado, los iremos también nosotros señalando de manera muy puntual. En Estados Unidos tenemos la comunicación a través de los consulados para hacer trabajos de verificación, pero también una estrecha comunicación con los grupos y clubes de paisanos, de migrantes en toda la Unión Americana. Y acá en México estamos poniendo especial énfasis en las zonas suburbanas y comunidades rurales de los estados que son los principales receptores de estos recursos, donde viven esas mamás y esas esposas. Pero sí, conforme jueguen un papel importante o ofrezcan condiciones también diferenciadas para nuestros paisanos, iremos enfatizando el papel de estas distintas instituciones financieras. El gran reto es generar la confianza para bancarizar a muchos de nuestros paisanos, que vean que el tema de la bancarización no tiene incidencia en el tema migratorio, que no tengan miedo por cuestiones migratorias de bancarizar y eso es algo que se va a ir logrando paulatinamente.